hola muy buenos días estamos una vez más en casa de amelia ahorita acabamos de llegar por eso es que no hemos caminado hacia allá y la señora apenas nos está viendo por ahí que ya venimos bueno el día de hoy venimos porque parece que traemos una ayudita que Jacqueline ahí nos va a informar ahorita que vayamos para allá este bueno si podemos pasemos la señora creo que ya nos encontramos con cristian Jacqueline kelly y amelia también danielita que está que va por ahí buenos días doña Nicolás se llama usted hijo pero a veces no hay problema si se la entreguemos a ella no sé si y no le cuesta mucho salir a amelia buenos días buenos días hola amelia como está amelia ahí viene otra amelia también bueno venimos porque este alguien, mandó una ayuda, no sé quién quien fue Tino López le mandó 400 que sales a amelia que ahorita le voy a hacer la entrega Muchas gracias Tino Dios te bendiga Y éxitos en todo tu trabajo Bueno Lo que le quiero decir a Tino Es que aquí finalizo Todas sus ayudas Que mandó En A lo Chapin van a estar saliendo también Una serie donde van La de los videos donde entregamos Unas ayudas Y en A lo Chapin también está ahí la serie Donde hicimos la carrera Entonces muchas gracias por tu ayuda económica Y que Dios te bendiga Bueno entonces eso fue La entrega que teníamos aquí Con Amelia Como les dije Nos acompañó Cristian Danielita Jacqueline Kelly Y Amelia Esta Amelia y la otra Amelia Que tenemos también Por allá No sé si alguien más tenía algo que decir aquí Entre ustedes Las mujeres O los hombres Que no somos muchos hombres Solo dos venimos Ajá La otra Que De lo de las ayudas ¿Verdad? Que tengan un poco de paciencia Que primeramente Dios los videos Van a estar saliendo Ajá En consecuencias Uno va viendo las necesidades que van surgiendo Exacto Pero también a la vez Hay muchos que Cristian ¿Y cuándo va a salir el video? ¿Y cuándo va a salir el video? Pero si nos dedicamos a eso También el canal se diría abajo O algo Porque ya no le podemos demostrar Que es lo que hacemos Si exactamente Para que los que estén viendo eso Que nos tengan paciencia Un poco de paciencia Si porque si Si van a salir los videos Y una disculpa a aquellos que no salieron Pero No tenemos espacio suficiente Para publicar tantos videos al día También sobre las comidas Que nos queden Que nos tengan paciencia Que poco a poco Sí porque Esa es otra Vaya Ajá Que a la larga Ojalá Si nos ponemos a hacer comida Nos volvemos Super gordos Y ahí nos dicen Ustedes mucho comen Ajá También Hay otras Otras críticas Que hacen Ustedes solo comer 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 No A la larga Uno quisiera Complacerlos a toditos Pero si ustedes Se dan cuenta ¿Cuántos hay? Son 80 mil Suscriptores No no se puede También les quisiéramos contestar Al mismo tiempo No podemos No no se puede Bueno entonces Ajá Bueno entonces Esa es la razón Paciencia Bueno parece que tenemos Otra ayudita también Este Kelly Tiene una ayuda Para Amelia También verdad Voy a hacer entrega De 100 quetzales Que le quiso aportar Don Lucas Don Lucas Muchas gracias Por su aportación Don Lucas Éxito Éxito en todos Sus trabajos Y decisiones Bueno ahí están Bueno en total Le entregamos 500 quetzales Este momento A Amelia Entonces Bueno Amelia Eso fue una ayuda Que unas personas Mandaron Espero que te pueda Servir en algo Mucho también Bueno no se si Querías decir algo Tú Antes de que No se nos vayamos O algo así Ah pues gracias Que me estén ayudando Gracias Que me estén haciendo Esto Muchas gracias A todos Y bendición En su trabajo Que les cuide Que lo protege Su trabajo Todo eso Gracias Bueno este Bueno esas fueron Las palabras de Amelia Y doña Nicolasa No se si quería decir algo De usted Así Le quiero agradecer A las personas Que nos hayan Agradecer Muy buenos días Señores Señora No se que Personas Nos han ayudado Le agradezco Mucho Esa es la colaboración Que nos ha dado A mi hija Y Dios Que nos ayude Que nos bendice A su trabajo Que sigan Ay Ayudando Hace bendiciones Para ellos Que nos están ayudando Bendiciones Para su trabajo En su camino Donde va uno No está libre Solamente Dios Los cuide Los protege En su camino Y solamente Gracias Por todas las personas Que nos han ayudado Gracias Bueno Esas fueron las palabras De doña Nicolasa Y bueno Nosotros vamos a seguir Porque tenemos una ayuda Más que entregar Que será En la casa De Jacqueline ¿Verdad? Bueno Tenemos una ayuda Para la mamá Y Jacqueline Que mandaron Entonces Vamos a agarrar Caminos Y una vez Este Doña Nicolasa Eso fue todo Una corta visita Nada más Una corta visita Nada más Aquí Entregándole ¿Verdad? Doña Nicolasa Que tenga feliz día Así es Bueno Vamos a Melia También Adiós Bueno Esto fue todo Aquí En esta casa Bueno La verdad Es que Ellos están Muy agradecidos Con la ayuda Que las personas Les han estado Mandando Muchas gracias Se los agradezco Yo también De parte De ellos Nos vemos En casa De Jacqueline Ya estamos En casa De Jacqueline Y ahora mismo Vamos a Hacer la entrega Ahí va Nos acompaña siempre A Cristian Kelly Y Amelia Vamos a hacerle La entrega Vamos a ver Que tal Bueno La entrega El dinero Lo tiene la Jackie Pero quisimos grabarlo Para que se vean Que estamos apoyando A todos Buenos días Buenos días Bueno Una de las entregas De Lucas Fue de que Enviarle Algo De ayuda A mi mamá Entonces Aquí está Lo que le envió Y yo le hago Entrega A mi mamá ¿Cuánto Es lo que se le entregó? 600 Ok Bueno Entonces Esto es Casa de Jacqueline Vaya Todos conocen Así te explica Este Bueno Este Jackie ¿Y aquí qué? Tenías algo que decir Digamos Ah bueno A Lucas Muchas gracias Por toda la ayuda Económica Que mandó A todas las personas Que esta de entrega Ya es la última Que hago Este Ya le entregué A Marito Al hermano A Amelia Y ahorita A mi mamá Y lo último Que primero Dios Vamos a hacer La comida De él Entonces Ya mi madre Algunas palabras De agradecimiento Bueno Y doña Eh Orbelina No Regina Regina Pensé yo Que era igual Es que es que Es que medio Como que riman Los nombres Bueno Doña Mamá Yákelin Tiene algo Que decir No sé Para la persona Que mandó El dinero Muchas gracias Por el dinero Y bendiciones Para él Bueno Entonces Fueron las palabras De Doña Regina Danielita Si tenía algo Ella si es Orbelina Si tenías algo Tú también Que agregar No sé Ah pues Muchas gracias Verdad Por la ayuda Que le mandó A mi mamá Y Se lo agradezco Mucho Bueno Entonces Fueron las palabras De De Yákelin Verdad De Yákelin Digo De Danielita De Doña Regina Y de Yákelin También Este Bueno Yo nada más Quería decirles Que muchas gracias Por estar apoyando Siempre A las personas Verdad Que lo necesitan La mamá Yákelin Claro que lo necesitaba Por lo Lo del pie Que parece Que se puso Como que le afectó Más Miro yo O siempre Está así O se está recuperando Ahorita ya se va Recuperando Y eso le faltan Cuatro semanas Para que Quitarle el canal A ella le salía Operación Pero En eso le pusieron Le estuvieron poniendo El canal Y vieron que iba Pegando el hueso Sin necesidad De operarla Porque la iban a operar Y le iban a poner Unos tornillitos Dijeron Entonces Pero vieron Porque fue la rótula La que se le Quebró Y entonces Los doctores Que la estuvieron Revisando así Y poco a poco Iban haciéndole Las rayos X Vieron que iba pegando Entonces Porque se iba pegando La necesidad De operarla Y entonces Cuatro semanas más Dijeron Y primero Dios Ya va a poder caminar Sin Esa cosa De El canal O Sin amuletas Porque Si Gracias a Dios Que no salió La operación Y por eso A veces estoy Y a veces No estoy En el canal Porque también Que ayuda Al amigo Si Bueno entonces Eso también Es un poco De información Que les dio Jacqueline Que ya su mamá No necesitará De la operación Que antes Ya se había mencionado Antes una operación Lo bueno es que Ya no la necesitó Porque una operación Es como un poco más complicado Este Recuperarse A mi mamá No se No Tuvieron eso De dejarlas A más largo Porque ella tiene Ácido úrico Entonces Hay posibilidades De que se le dañe Más las rodillas Si se le hace Si se le hace la operación Ya que está Carlos aquí No sé si tenía Unas palabras También de la ayuda Que le acababa De hacer A su mamá Doña Regina Pues si La verdad Es que Se les agradece Va El apoyo económico Que se le da A mi mamá Pues Porque En realidad Considero yo Que son unas personas De buen corazón ¿Verdad? Porque Bueno No siempre Hay personas Que quieran Aportar Económicamente Claro Entonces Nosotros hemos recibido Apoyo económico Y con esto Pues se le agradece Va A todas las personas Y desde luego Que Le salga bien Todo a su trabajo Donde quiera que estén Y de la manera Que trabajan Vaya que Cada persona Tiene un trabajo Diferente Y sabe a lo que se dedica ¿Verdad? Entonces Gracias y bendiciones Para todas aquellas personas Claro Que ya me apoyan Bueno Entonces Eso fue todo De las entregas de hoy Bueno Nos vemos siempre En un siguiente video Todos nos despedimos Ahí No sé quién está Adiós